Hola a Tutu Youtube Vengo a traeros la compra que hicimos ayer Julio y yo en el día Fuimos a hacer una compra que ya sabéis que he metido en la app todo el tema de los vales de descuento y todo eso Para ver como nos salía, la verdad que vi bastante oferta y luego además me llevé una sorpresa a la hora de comprar Porque he visto que aquí me traía un montón de descuentillos y cosas que bueno que ya os lo voy a explicar Vamos a empezar por ejemplo con el tema de los congelados Los congelados compré unas gulas que las tengo guardadas que las gulas eran a 1,90 pero luego me descontaron 38 céntimos O sea que es que claro al pasar el ticket ese luego te vienen muchas ofertas que claro yo no me acuerdo de tantos tickets Compré los conos estos de helado que aparte de 95 céntimos luego me hice un descuento que me salió uno gratis Así que se ve que era comprando 3 teníamos uno gratis Y es que ya os digo hay muchísimas cosas Y luego compré unos nuggets que están rellenos de queso que fueron a 1,80 y algo me parece Pero es que les gustó la otra vez mucho a los nenes Mirad por ejemplo el chocolate este que les gustó mucho el otro día a los niños pues ya sabéis 85 céntimos Y este un euro con 5 las dos tablas de chocolate con lixia El atún este estuve mirando los atunes estaban bastante caros y este que mirad que es de calvo Siendo ranso es de calvo pues costaba un euro 35 pero luego me han quitado 20 céntimos y se ha quedado en 1,15 He comprobado que eran de gallina aparte de alimentación buena que tienen y tal he comprobado que las gallinas están en el suelo Que no están en jaula y nada a 1,83 los 10 huevos Me vienen unos rotillos Es que han tenido un problema los repartidores pero ese lo usaré hoy Ah bueno esto es unos sacos de basura que me hacían falta Bueno esto es un precio básico que se cerraba siempre me gusta tener sacos de basura Vamos un poquito con el tema nenes que están aquí Estas patatitas que les gustan mucho pero valen un euro y poco la del día Son como una copia de la Pringles Luego todo el tema de snack Va súper barato porque tenía además descuentos de plus día y todo esto Por ejemplo mirad como ejemplo las tiras estas estaban a 45 céntimos Los nachos estos me a 63 Mirad que está bien de precio Entonces cogí bastante de los nenes de estas cosas Luego cogí esto porque no sé lo que es Me pareció rarísimo costaba un euro Parece que es como cereal relleno de fresa No lo sé ya lo diré pero lo cogí como curiosidad Los frutos secos después también tenían un descuento Después al pasar la tarjeta tenían un descuento Yo voy mirando tanto Es que claro comprar con temas estos descuentos es la verdad un poquito lioso Porque tienes que mirar Las ofertas de lo que son el club día Luego aparte las ofertas de los que tienen la segunda unidad Luego aparte las ofertas de los que te salen en los tickets Pero bueno Yo ya de lo de los tickets Lo de los tickets no lo voy pensando mucho Simplemente pues cuando veo el descuento final pues me da la alegría Había muchas cositas de estas así también a un euro De cosas ya para el tema de meriendas y desayunos Aunque uno de ellos se ha aficionado ahora al pan bimbo con dulce de leche Sí, me desayuno porque tiene amigos argentinos y le ha visto que desayunan eso Tontadas con dulce de leche y está desayunando eso Pero de tener cositas de estas, bueno, lo básico Esto, los croissanes básicos rellenos de chocolate Porque ahora en verano no se debe de... Bueno, no se debe Yo no compro muchas galletas y cosas de chocolate porque es que se derriten Los dulces de granel no los compro porque se me derriten Entonces, ah, aquí tenemos más de estos de patatillas Es que compré muchas porque estaban bastante económicos Y así tienen ellos para la tarde para picotear Y espero que les dure ya las dos semanas que falta para acabar el mes Adiós, aparte de los helados esos que habéis visto Le compré también estos de 85 céntimos Que siempre va bien para que los tengan ahí en el frigo Y compré este que me pareció bastante caro La verdad no me acuerdo cuánto vale en Mercadona Pero para ser del día y traer, no sé los sándwiches que trae Eh, seis Dos con quince Bueno, si son seis Pero me parece que son pequeñitos Este me parece un poco caro Esta que cogí así de dulzarajo Y eso eran los donos estos citrus Que nos había venido O si no había venido de una caja Nos habían venido de los donos de citrus En una caja de estas de Gustavo Os dejo por aquí el enlace para que veáis lo de la caja de Gustavo Que sabéis que tiene descuento y tal Pues estaban comprando dos Salía el segundo a mitad de precio O sea que salía económico Y los compré para que los tengan también ellos Porque así cogen a veces Cogen cositas de marca cuando están despertadas Como esto, veis Que estaban las galletas estas del gorriaca Que estaban a un euro Estos dos paquetes estaban más baratas A lo mejor que las que eran de este tipo del día Luego en plan lata Cogí esto para los nenes Es algo que a mí me gusta mucho Pero que ahora no puedo comer con el tema de la dieta Y a ellos les gustaba mucho Vale un euro con cuarenta Y es el mal A precio del Club Día Y es el magro de cerdo Esto es una latita que está muy rica Muy jugosa Julio cogió los mezquillones En escabeche Lo que pasa es que los mezquillones en escabeche Me parece a mí que tiene Más calorías de la cuenta Yo no lo suelo comer mucho en escabeche Porque tanto aceite no lo Bueno, estaba, he dicho el precio A 1,69 cada lata Y a 1,69 también Estaban los tacos estos de potas Esto está muy bien Aunque vale 1,69 La verdad que yo con una lata de estas A veces y una ensalada como Y es algo para el verano muy fresquito Y muy ligero Me ha gustado mucho Estas latas de monté Que están ahí en el día Y luego me cogí esto Que está a 1,75 Que me había venido también En una caja de de Gustavo La verdad que me gustó A mí me gustó Y entonces me gusta tenerlo Pues alguna vez para una ensalada O para un sándwich ponérselo Me gustó a mí la lata esta Y la he cogido Pese a aficionado a los pepinillos Cogió una lata de pepinillos De estos grandes De mí me gustan más pequeñitos Estas a 1,59 Y estas a 1,12 1,12 Sí Los espárragos también los cogí Porque también me gustan mucho en verano Esto lo podéis poner Los ponéis rellenitos A lo mejor con un poquito de De chopes de pavo o algo Y el espárrago en medio Y está riquísimo A 1,13 Precio de Club Día también Los plátanos estaban carísimos Así que cogí esta vez bananas A 99 céntimos Nos hacía falta desodorante Y estaba el DAF este de mil colores Que sabéis que no deja las manchas en la ropa y tal Estaba la segunda unidad Vale 1 1,99 Pero comprando 2 Luego te descontaban 1 euro Así que prácticamente salía a 1 euro y poco Cada uno de ellos Vamos con el tema Seguimos con galletitas y eso Las cookie estas que os dije Que me gustaban mucho Las del día Están a 89 céntimos Le he cogido 2 Estas galletas Qué lástima Que no las había Las del chocolate con leche Porque la última vez Se las metí en el frigorífico No sabéis Porque os digo Que me comí Un par de ellas En el frigorífico Los buenas que están Las galletas Con el chocolate frío Entonces aunque solo había De chocolate negro Se las he comprado Porque yo creo que les puede gustar Pero yo sé que a ellos Les gusta más Las del chocolate con leche Estas están A 98 céntimos En tener en los barquillos A estos por 40 y tantos céntimos Pues también Y estas tortas De aceite de oliva De toda la vida 89 céntimos Que se las comen Sin sentir Y se están metiendo ahí Buenas Ellos al contrario Que a nosotros A ellos les meto yo Todo lo que sea Aceite de oliva Todo lo que sea así Se lo meto Y si pueden ser así Cosas buenas Como estas tortas De toda la vida Pues se las meto Le cogí una regañita De estas que sabéis Que están a 53 céntimos En el precio del frutilla También unos cleaner normales A 1 euro Ya sabéis Que esto es un básico El precio básico Lo que sí se cogió Julio esta vez Fueron bizcotes De estos integrales Que estaban también baratísimos No llegaban ni al euro No lo sé La caloría que tendrá Ya se lo miraré Que va bien Para tomárselo En vez de tomar El pan bimbo Tiene mucha caloría Lo que es el pan bimbo Tiene mucha caloría Así que si esto tiene menos Y ese conforme mejor con esto Pues mejor que mejor Los chicles del día También estaban Con descuento Me han descontado 76 céntimos Una cerveza Esta de estrella Da un 0,0 Que me costó A 2,25 este paquete Por probarla de estrella Que no la había probado Y luego cogí Esta de 6 De día A 1,39 También por probarla Porque la verdad Que de las de los otros supermercados No me suele gustar A mi me gusta que sea Como amarga Que sea con un sabor amargo Luego he cogido Este limpiador jabonoso Este vale 2,00 euros y pico Pero con la tarjeta del Club Día Sale a 1,93 euros Lo he cogido Porque aunque a veces El parque yo lo limpio Con unos neutros Esos que son azules Este es como Como más gel Esto te sirve incluso Para limpiar muebles Y todo Y de vez en cuando Me gusta darle el parque Con esto Porque se nutre Al llevar aceite Lo nutre más Incluso para los muebles De madera Que tengo poroso Si le pasáis con esto Queda bastante bien Bastante nutrido Y esto lo compro Pues de vez en cuando Y ahora mirad aquí La Coca-Cola ¿Os estáis viendo? Bueno Pues todo este tema De Coca-Cola Es porque Comprando 4 Coca-Cola Salía la unidad A 40 céntimos Me pareció baratísimo Entonces cogí 8 Porque esta compra Me he quedado Un poquito corta De Coca-Cola Y además Que os digo Es que si en el Carrefour Me están contando 56 Y aquí es a 40 Casi que voy a Antes de la compra grande Voy a hacer Otro domicilio Que por 50 euros Me lo traen del día Y aprovecho Con las Coca-Cola Que es que Es mucha diferencia Es 15 céntimos O 16 céntimos En cada Coca-Cola Vamos con el tema De los frescos Que los he sacado Los tenía en el frigo Mira He cogido la mortadela Esta de pavo Porque a mi me gusta mucho Esta Una lonchita de mortadela Esta tiene un punto Y entonces yo a veces Me hago un bocadillito Con dos lonchitas de mortadela Y a mi me gusta mucho Incluso paliarla Los espárragos A unos 69 Cada una Pero con los descuentos Estos que me vienen De la app Me han descontado 67 céntimos Cogí esta pizza Que me pareció Que estaba bastante bien A dos euros Y algo Porque era muy grande Y pueden ser a los dos niños Y es barbacoa Y es barbacoa De masa fina Digo Me pareció buena Yo sé que uno de los nenes Lo de la salsa barbacoa Dice que no le va mucho Pero al que está hoy grabando Aquí detrás Si le gusta la salsa barbacoa Espero que se la puedan comer Los dos Porque es muy grande Luego estaba La salchicha Esta de pavo A dos euros Y aparte de estas A dos euros El sobre También tenía algún tipo De oferta o algo Ya Perdonadme no me acuerdo Pero que salían Bastante bien de precio Cogí queso fresco Porque me gusta mucho Para la ensalada Bueno esto es un básico Yo sabía menos de un euro Los quesos No había algodas Y entonces El único que me encontré Más barato Fue el tierno este Porque a veces Para hacerse los niños Los sanguíes Les gusta más este tipo Que los que vienen de bolsa Esto estaba Es que esto mide El precio del kilo Porque había allí una mujer Mirando los precios Es que este sale eso Y a mi hija le decía Pero tiene cuatro lonchas Es que lo que hay que mirar Es el precio del kilo Porque vemos a lo mejor A 60 céntimos Y te trae dos lonchas Vamos a ver Mirar siempre El precio del kilo Porque a lo mejor De las cuatro lonchas Que costaba 50 céntimos El kilo te vale 17 euros Cuando es que me parecía Que el kilo ya era 8 Esto es yogur Que la verdad Que yo cogí dos No sé si es que el otro Lo he guardado Porque estaban al 50% Aparte también Hay que ir mirando Que sabemos Que tenemos estas pegatinas Eran cremosos De melogotón Y yo creo que les va a gustar Mucho a los niños Entonces también Vamos a ir mirando Tenemos que ir mirando El tema de estas pegatinas Las natillas De estas básicas Del día Que son baratitas Y con 20% De descuento En unas flamenquinas Que eran de cerdo Tenía otro aquí Pero se lo comió ya Anoche el niño Bueno pues ya Lo que me queda por decir Es que las tarrinas de helado Por ejemplo Cogí varias tarrinas de helado Que se podían mezclar Porque a veces Aunque te pones la oferta Que es la secundaria Al 70% Se pueden mezclar Siempre que sean Los mismos precios Por lo menos En mi super No me dan problema Y me he costado Las tarrinas de helado A 1.99 Y luego me han descostado 85 céntimos Y he comprado dos O sea que fijaros Que me han salido Súper baratas Las tarrinas así De helado Yo creo que son De 800 a 900 Del peso Y entonces Lo que os quiero enseñar De la lista Yo voy teniendo en cuenta En el supermercado Lo de las etiquetas Voy teniendo en cuenta Lo de La segunda unidad Lo de la tercera unidad Lo del precio Club Día Que está Madre mía Con una escala Le dije yo A mi amiga Silvia Que está trabajando Yo le dije Niña Esto tendría que ser La app del día Tendría que ser Como lo de los Pokémon Que pasas al lado De una oferta Y te hace Y te tiembla Y te tiembla Y te sale la oferta Y tú Capas la oferta Y digo Tendría que ser Porque si era En un día Eso le dije Bueno Os voy a enseñar El ticket Para que veáis Este es el ticket Que va haciendo Los descuentos Que tiene cada cosa Y luego aparte aquí Y aparte aquí Ya te pone Descuentos Y cupones Del club Estos son todos Los que yo tenía Que al pasar la tarjeta Pues me la he hecho Automáticamente Que me dice Total de ahorro Pues 14 Con 25 Yo la verdad Que 100 euros La comprita que he hecho Si es cierto Que hay poca carne Que hay poquitas cosas De esas Eso es verdad Pero bueno Que yo ya para dos semanas Espero Que a mis nenes Les dure dos semanas El tema de galletas De a bebida Y todo eso Y bueno Ya voy comprando carne O a lo mejor Ya con la comida Que tengo Me apaño Así que ya está Esa era la comprita del día Que os quería traer hoy Sobre todo Haciendo hincapié En como me ha funcionado El tema de los cupones Y todo eso Que me han dicho Que si en la app No funciona El darle a quiero Este cupón Que lo intentéis Otra vez más Y si no Que os vais a la web Del club 10 Y desde ahí Si os da la opción Un segundo Ya en la app Me ha subido Lo del nivel compra Y ahora Vamos a ver Si ya me da los cupones Esos que estaban disponibles Está en la lista Vamos a dar a los cupones De nivel compra Por ejemplo Que frutas y verduras Quiero este cupón Queridas amigas Queridas Me sigue sin dar La opción De quiero este cupón Pero bueno Ya sabéis Me voy a hacer Lo que me han dicho Me voy a ir A la app Y de la Perdón A la web Y desde la web Lo voy a hacer Todos los demás Ya veis que los tengo activos Que ni falta Me ha hecho mirarlos Porque me han hecho el descuento De lo que he ido comprando Ya según yo Lo que he visto Que me hacía falta Pero Quería comprobar con vosotros Que habéis visto Que sigue sin darme esa opción Lo hacemos desde la web ¿Vale? Yo creo que desde ahí No habrá problema Porque ya me lo han confirmado Algunas Algunas Amigas Suscriptoras Os mando muchos besos A todos Muchos saludos A todos De verdad Que me encantan Vuestros comentarios Como nos ayudamos todos Pues ya está Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao Corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Esto va a ir para el canal Y comparte Y comparte